Hola, soy Fernando Solicio y les contaré una de las historias de los 100 años de la radio en Chile. El pago de impuestos para camiones de carga se anunciaba antiguamente por radio. Era la forma más rápida de llegar a ellos. Así, el servicio de impuestos internos enviaba su mensaje en el año 1976. Impuestos internos informa, si es usted dueño de cualquier número de camiones destinados a fletes por cuenta de terceros, deberá pagar este año un impuesto anual único de 76 escudos 57 centésimos por cada tonelada de carga. Usted pagará solo la mitad si el camión tiene más de 5 años de trabajo. Este impuesto se pagará en 3 cuotas iguales, debiendo cancelarse la primera cuota al momento de presentar la declaración. Esto es a más tardar el 23 de marzo. Declare en el formulario 106, ciñéndose a las instrucciones contenidas en él.